Hola, ¿qué tal? Les saluda Iris Castillo, gracias por acompañarnos en esta transmisión en vivo y directo desde Paraguay. Este jueves yo inicio la sesión número 54 del Organismo de Estados Americanos, que tiene como eje principal analizar el tema de los derechos humanos, la crisis delicada que atraviesa Nicaragua, Venezuela y Haití. Para analizar los sumenores de esta primera sesión que tiene como puntos torales, el tema de Nicaragua, donde se va a debatir una resolución que estaría siendo aprobada a más tardar este viernes, vamos a hablar con Juan Carlos Arce, el ex del colectivo de derechos humanos. Juan Carlos se ha reunido con una serie de miembros de la sociedad civil, pero también diplomáticos de alto nivel para analizar el tema de Nicaragua, en medio de la crisis que también atraviesan otros países de Latinoamérica, como el intento de golpe de Estado en Bolivia. Gracias Juan Carlos por acompañarnos para Darío Medios Internacional y por supuesto por hacerles un breve análisis ya hoy jueves, día en el que inicia esta sesión plenaria, donde ya está una agenda prevista por todos los cancilleres para analizar. ¿Qué has podido conocer o las impresiones que al menos de momento tenés de varios cancilleres o de algunas posturas de los países centroamericanos? Yo hablaba ayer con un experto en temas de derechos humanos que nos decía que ya el tema de Nicaragua trastoca la seguridad de los países de la región y que en este sentido ya los países centroamericanos deberían de actuar frente a la situación que vive Nicaragua. ¿Cuál es tu expectativa en el inicio de esta sesión? Bueno, en principio muchas gracias por el breve espacio. Yo quisiera destacar en primer lugar que esta es una asamblea sin la presencia formal y oficial de Nicaragua, en el sentido de que recordar que desde noviembre del año pasado ya Nicaragua no forma de manera formal parte de este organismo que tiene un carácter político importante, pues reúne a una gran cantidad de países de América. Es decir, no está, obviamente no está Cuba, que en este momento es uno de los principales aliados políticos de Nicaragua, ya tampoco está Nicaragua en la OEA. Eso en primer lugar. Pero esto no significa que este espacio pierda la relevancia que tiene, pues como te digo, es un organismo de convergencia de todos los países de América. En ese sentido, llama la atención que pese a la convulsión que hay en la región, en los diferentes países de la región, que hay diferentes situaciones políticas, no solamente Bolivia el día de ayer, sino otros países, Nicaragua sigue estando en la agenda y eso es importante. Eso significa que hay un reconocimiento a nivel general de que la crisis de Nicaragua es grave, es profunda y debe de abordarse. Eso es muy importante. Ahora me preguntaba cuál es la impresión que yo he tenido. Yo he tenido la oportunidad de reunirme ya con diversas misiones diplomáticas y hay una gran preocupación por Nicaragua. Hay un reconocimiento expreso de que lo que pasa en Nicaragua son graves violaciones de derechos humanos y que la comunidad internacional tiene que hacer algo. Lo que siento yo que no está claro es qué es lo que van a hacer, qué es lo que pueden hacer frente a un gobierno, a un régimen que es intransigente, que no reconoce absolutamente nada y que no tiene ningún espíritu de diálogo, ni quiere, es decir, ni quiere resolver la crisis por los mecanismos que existen. Es decir, esa es la postura del régimen nicaragüense y la comunidad internacional está clara de eso. También hay una preocupación en ese sentido de que se repitan esos patrones porque se están repitiendo. Es decir, Nicaragua está marcando tendencia a nivel regional en cuanto a diversos patrones de represión, incluyendo la represión transnacional que se ha convertido, digamos, en algo que el régimen nicaragüense no solamente ha retomado de países como China y Rusia, sino que lo ha diversificado y ha agregado unos serismos que ni siquiera China ni Rusia han implementado. Es decir, eso es altamente preocupante, una región tan vulnerable desde el punto de vista y tan frágil desde el punto de vista político. Ahora, vos mencionabas algo muy importante, el tema de la persecución transnacional. Inclusive se hablaba de que en Costa Rica habrá el caso de Joao Maldonado. En ese sentido, ¿qué llamado también vos haces a estos países donde se están cometiendo estos crímenes de acuerdo a la documentación que tiene el mismo Departamento de Estado que dice que está dándole seguimiento a este caso? Mira, los países que acogen a población solicitante de refugio y también población refugiada tienen una obligación internacional de protección. En ese sentido, evidentemente Costa Rica tiene una obligación de proteger a la población que está solicitando algún tipo de protección internacional. Vemos en ese sentido ciertos niveles de indiferencia, un tanto de displicencia en relación a casos como el de Joao. Por ejemplo, recordar que desde el primer atentado de Joao han pasado un poco más de dos años, no ha habido nunca la presentación de resultados oficiales, formales, por parte de los organismos de investigación. Eso llama la atención, eso preocupa. Tampoco la postura del régimen, bueno, del régimen nicaragüense sabemos que no ha cesado en su persecución, en la represión, ¿verdad? Pero también la postura del gobierno costarricense no ha sido en ese sentido la mejor. Pues sentimos un tanto, como te digo, de displicencia. Estamos claros de que Costa Rica es un país pequeño, que no tiene todas las capacidades, pero en ese sentido es absolutamente necesario que la comunidad internacional apoye a Costa Rica en relación al tema de los refugiados, en relación al tema, no solamente de su protección, eso va más allá, tiene que ver también con su reinserción en la sociedad costarricense, con la reducción de los niveles de vulnerabilidad social y legal. Pero más bien lo que vemos es un retroceso en la política migratoria costarricense y eso a nosotros evidentemente nos preocupa. Juan Carlos, dentro de estos puntos torales que tiene esta resolución, que se va a aprobar en la Asamblea General número 54, está la liberación de los presos políticos. Algo que sin lugar a duda mantiene a la expectativa a todas estas familias que tienen a sus familiares presos. Recordemos el caso de Brooklyn Rivera, que la familia denuncia que ni siquiera lo han podido ver desde el momento que fue secuestrado. Incluso se ha dicho de que a los familiares les han informado a través de terceros que podría estar muerto, algo que no está comprobado todavía. Tenemos el caso de nuestro colega Víctor Tikai, también secuestrado. Bueno, y una serie de casos que sin lugar a duda esto tiene a muchas familias a la expectativa de esta resolución. ¿Qué consideran ustedes que podría pasar al respecto? ¿Cuál sería la acción del régimen cuando tiene mucho peso encima? Son todos los países, una resolución que ya fue prácticamente aprobada de manera uránime, va a pasar al plenario. Pero inclusive hemos escuchado también de que algunos organismos de derechos humanos ya están hasta buscando o solicitando un avión para, como dicen, rescatar o trasladar a estos presos políticos. Mira, destacar que dentro de los presos políticos, que son más de 140, hay 23 mujeres. Eso es importante también decirlo. Hay madres que no han podido abrazar a sus hijos, hay tantas historias de dolor en relación a este mecanismo que el régimen utiliza de manera sistemática, como es la prisión arbitraria y a eso le debemos de sumar la tortura, ¿no? Porque el régimen implementa un régimen, valga la reiteración, de tortura en relación a los presos políticos. Mira, evidentemente esa es la prioridad. Yo creo firmemente que el régimen, aunque parezca duro e implacable, es un régimen que cede ante la presión internacional y lo vimos el año pasado, en febrero, lo hemos visto en diferentes momentos, incluso con el traslado de sacerdotes, tanto en octubre del año pasado como en enero de este año, hacia el Vaticano, que evidentemente es liberación, verdad, bueno, liberación acompañada de estierro, pero al fin liberación y eso es importante o escarcelación, como le querramos llamar. Entonces creemos que el régimen cede ante la presión internacional y eso significa que es siempre importante que los países de la región, de manera bilateral o en bloque, recordemos que en este momento hay un grupo de países voluntarios que se ha creado en el marco de la OEA para monitorear y para dar seguimiento al tema de Nicaragua. Entonces es importante que de manera bilateral o en bloque se siga presionando al régimen nicaragüense para que libere a los presos políticos y para que permita otras concesiones que de alguna manera permitan por fin abrir el camino hacia la salida de esta crisis que ya es insostenible incluso para ellos. Y lo vemos en los últimos meses, es decir, la erosión del mismo régimen nicaragüense con la barrida en la corte suprema de justicia, con lo que está pasando y el encarcelamiento de personas cercanas al régimen. Eso significa que algo está pasando, porque este régimen no es sostenible y lo decía el mismo hermano de Daniel Ortega, que luego de la partida de Ortega, la partida física, es decir, no hay posibilidades de continuidad de ese régimen. Ese régimen no es sostenible, ojalá que en algún momento lo entiendan y que por fin se inicie el camino a la solución de esta crisis que inicia con la liberación de los más de 140 presos políticos. Juan Carlos, es decir, esta postura de algunos organismos de derechos humanos de ya buscar un avión por aquella posibilidad que exista de que sean desterrados estos presos políticos, ¿es viable? ¿Está ya un avión preparado? A ver, es que no lo sé, es viable en la medida que haya un país importante que esté negociando con el régimen nicaragüense. En esa medida va a ser viable, en la medida que países que son incluso cercanos al régimen nicaragüense, como México o el mismo Brasil, que tienen algún tipo de cercanía todavía con el régimen, puedan negociar. Entonces de ahí es importante que nosotros como sociedad civil sigamos presionando a los países y poniendo sobre la mesa la situación de las personas presas políticas para que de una vez por todas sean excarceladas. Mira, destacar que dentro de los presos políticos que son más de 140 hay 23 mujeres, eso es importante también decirlo. Hay madres que no han podido abrazar a sus hijos, hay tantas historias de dolor en relación a este mecanismo que el régimen utiliza de manera sistemática, como es la prisión arbitraria y a eso le debemos de sumar la tortura, ¿no? Porque el régimen implementa un régimen, valga la reiteración, de tortura en relación a los presos políticos. Mira, evidentemente esa es la prioridad. Yo creo firmemente que el régimen, aunque parezca duro e implacable, es un régimen que cede ante la presión internacional y lo vimos el año pasado, en febrero, lo hemos visto en diferentes momentos, incluso con el traslado de sacerdotes, tanto en octubre del año pasado como en enero de este año, hacia el Vaticano, que evidentemente es liberación, ¿verdad? Bueno, liberación acompañada de este error, pero al fin liberación y eso es importante o es carcelación, como le querramos llamar. Entonces creemos que el régimen cede ante la presión internacional y eso significa que es siempre importante que los países de la región de manera bilateral o en bloque, recordemos que en este momento hay un grupo de países voluntarios que se ha creado en el marco de la OEA para monitorear y para dar seguimiento al tema de Nicaragua. Entonces es importante que de manera bilateral o en bloque se siga presionando al régimen nicaragüense para que libere a los presos políticos y para que permita otras concesiones que de alguna manera permitan por fin abrir el camino hacia la salida de esta crisis que ya es insostenible incluso para ellos. Y lo vemos en los últimos meses, es decir, la erosión del mismo régimen nicaragüense con la barrida en la Corte Suprema de Justicia con lo que está pasando y el encarcelamiento de personas cercanas al régimen. Eso significa que algo está pasando porque este régimen no es sostenible y lo decía el mismo hermano de Daniel Ortega, que luego de la partida de Ortega, la partida física, es decir, no hay posibilidades de continuidad de ese régimen. Ese régimen no es sostenible, ojalá que en algún momento lo entiendan y que por fin se inicie el camino a la solución de esta crisis que inicia con la liberación de los más de 140 presos políticos. Juan Carlos, es decir, esta postura de algunos organismos de derechos humanos de ya buscar un avión por aquella posibilidad que exista de que sean desterrados estos presos políticos, ¿es viable? ¿Está ya un avión preparado? A ver, es que no lo sé. ¿Es viable en la medida que haya un país importante que esté negociando con el régimen nicaragüense? En esa medida va a ser viable, en la medida que países que son incluso cercanos al régimen nicaragüense, como México o el mismo Brasil, que tienen algún tipo de cercanía todavía con el régimen, puedan negociar. Entonces, de ahí es importante que nosotros como sociedad civil sigamos presionando a los países y poniendo sobre la mesa la situación de las personas presas políticas para que de una vez por todas sean excarceladas. Muchísimas gracias, Juan Carlos. Arce de el colectivo de derechos humanos Nicaragua nunca más presente acá desde Paraguay. Como bien lo decía Juan Carlos, se ha reunido con una serie de misiones diplomáticas cuyo objetivo es alzar su voz y presentar todas las denuncias que recoge el colectivo de derechos humanos sobre la violencia y la represión en Nicaragua. Como les decía, los puntos torales de esta Asamblea General número 54 tienen que ver con la represión, la impunidad, la violencia en Nicaragua, Haití y Venezuela. Ya esta resolución de la que hablábamos, que contiene ocho puntos al menos, para que este régimen de Daniel Ortega ceda, como lo decía Juan Carlos, ante la presión es posible. La expectativa es muy grande y sin lugar a duda el tema de la liberación de presos políticos se convierte como en uno de los principales puntos para las familias nicaragüenses, que muchos de ellos ni siquiera han podido ver a sus familiares desde que fueron secuestrados por el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo. Hasta aquí con esta transmisión en vivo y directo desde Paraguay. Recuerde que les vamos a estar llevando todos los detalles de todo lo que acontece acá desde este país, donde se celebra esta sesión. Sería la última que sería dirigida como secretario general por parte de Luis Almagro. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!